¿Se fue decir que se estendió bien hoy contra el Real que fue mejor? ¿No hay excusas? La verdad que sí, la verdad que cuando se va a tomar un lugar que se viene a la final, que es mejor, es la conclusión de que pudimos haberlo entrado, pero yo creo que no superaron. Un equipo que la verdad fue muy bien, lo ven yéndolo así hace bastante tiempo, pero bueno, eso no me derrota, es lo más. Por ahí la propuesta no subió efecto esta vez, o sea, esperaron demasiado, no presionaron alto, le dejaron manejar mucho a la pelota de Talleres y bueno, hasta que no la estimaron. Aguantaron, por ahí se comprobaron mucho con el punto. Yo no creo que sea comprobante con el punto, porque la verdad las intenciones de entrada fueron tanto de ganar el partido, pero creo que no salieron las cosas como las planeamos, ayer es la primera, la pelota, y bueno, cuando te defendes tanto, creo que es difícil. Tendrán 90 minutos, pero en algún momento sabes que el gol termina llegando y bueno, pasó. Bueno, perdieron el invicto en la era Siaqua y perdieron más que un partido, porque hoy era el partido para salir del descenso directo, si ganaban, lo pasaban a Arsenal, lo metían en problemas a Arsenal y no pudieron. Sí, pero bueno, encima de la tercera fecha, sabemos que es larguísima, quedan dos o trece fechas, no sé bien cuantas, y yo creo que el más optimismo hubiese pensado que en las primeras tres fechas llegamos a tener la chance de poder salir de la zona de descenso. Así que tenemos que levantar la cabeza y llame bastante mañana a pensar en San Juan, que es un partido muy importante también, y ojalá podamos cumplir el objetivo que me hiciste. Y es que la ilusión es tan grande que los golpes también son grandes. Sí, obvio, obvio, pero bueno, nosotros somos los actores principales y tenemos que saber que esto nos va a pasar y tenemos que responder lo más rápido posible. Así que, es un golpe fuerte, pero bueno, pues, no me voy a desviar del objetivo. Tranquilidad y cabeza fría. Sí, y es así, y esperar a San Juan en casa en el fin de semana, que es un tiempo importantísimo. Porque otra vez te repito, no hay excusas en este acuerdo. No, 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 la verdad que no. Como te dije, no hay excusas, fuimos superados. Pues, al final, bueno, es que, como te dije, el pisador amargo puede ganar un poco de la derecha de un gol. Pero, la verdad que sí, creo que lo hemos superado, si no manejamos mucho la pelota. Y por la Paterona, gracias.